Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar tejiendo estos bonitos coleteros a crochet. Como pueden ver son preciosos, quedan muy bonitos y son súper fáciles de tejer. Los podemos combinar en estos tres colores, verdecito, rosado y amarillo. O igual los prefieren, los pueden combinar a este color navideño, al gusto de cada uno. Acá les muestro cómo se miran, son preciosos amigos y súper fácil. Antes de comenzar con el video, te invito a que le regales un me gusta para que pueda llegar a más personas. Y no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un video nuevo. Ahora sí vamos a ir al paso a paso. Muy bien, para este proyecto vamos a estar utilizando un ganchillo de 3,5. Vamos a utilizar una liga para el cabello y lana 100% algodón, es de 3,5. Vamos a hacer una cadenita para asegurarlo a nuestro coleterio y voy a empezar a trabajar en puntos bajos. Vamos a estar realizando 60 puntos bajos hasta cubrir toda nuestra liguita en puntos bajos. Me voy así amigos, tejiendo puntitos bajos adentro de nuestra liguita. Recuerden que los pueden combinar en los colores que más les guste amigos. 60 puntos. Muy bien, aquí ya terminamos la primera vuelta. Cerramos con punto deslizado en el primer punto. Dos cadenas. Punto alto en el mismo punto donde hicimos las cadenas. En el siguiente va a ser un punto alto, pero lo vamos a cerrar solo una vez. Sacamos. Lo cerramos una vez. Déjenme que ya lo cerré completo. Dejamos acá esos dos hilitos. Acá voy a estar haciendo el cambio de color para cerrar el punto en color verde. Colocamos el color rojo para cerrar este punto. Y así tenemos terminado ya dos puntos altos en color verde. Los otros dos puntos van a ser en color rojo, pero me voy a llevar los dos hebritas en medio del punto. Punto alto en color rojo. Siguiente punto alto. Cerrado una vez. Así sacado una vez. Déjenme lo sacamos. Siempre lo cierro completo. Voy a agarrar el color verde que traemos en medio del punto y cerramos el punto. Así de fácil. Me llevo siempre este brita en color rojo en medio del punto. Hacemos punto alto en color verde. Y el siguiente vamos a hacer el cambio de color. En este de acá. Punto alto. Cerrado una vez. Soltamos el color verde y cerramos el punto con color rojo. Y así vamos a ir sobre toda la vuelta. Vamos a ir realizando dos en color verde y dos en color rojo. En el último acá. En el último punto color rojo. Hacemos el cambio de color. Soltamos el rojo y agarramos el verde que traemos en medio de los puntos. Recuerden que estas cerritas tienen que ir en medio del punto para ir trabajando con ellas. Ahora vuelvo a tejer dos en color verde. Así nos vamos a ir sobre toda la vuelta. Siguiente punto. Color verde. Cerramos. Con el color rojo el punto. Muy bien. Ya terminé la vuelta. Terminamos con color rojo. Que no queden cuatro colores del mismo color juntos. Cerramos en el primer punto con punto deslizado con el color verde. Soltamos el rojo. Dejamos el rojo allí. Siempre lo vamos a llevar en medio. Hacemos dos cadenas. Y en ese mismo punto donde cerramos voy a estar realizando tres puntos altos. En el mismo punto. Tenemos que llevarnos amigos el color rojo en medio de los puntos. Realizamos nuestro punto alto. Y ahora vamos a ir haciendo aumentos en esta vuelta. Dos y tres. Recuerden que no estamos incluyendo las cadenas. Tenemos tres puntos altos. Ahora me paso al siguiente punto y voy a estar realizando también tres puntos altos en color verde. Recuerden que en el último punto voy a hacer el cambio de color. Tenemos dos. Y en este número tres voy a hacer el cambio de color. Cerramos una vez. Y soltamos el verde y agarramos el rojo que traemos en medio de los puntos. Y cerramos. Tenemos los seis puntos en color verde. Ahora en estos dos puntos en color rojo van a ser igual. Seis puntos en color rojo. Tengo dos. Y tres en este punto. En el siguiente punto, tres puntos más. Vamos a ir haciendo tres sobre cada punto. Uno. Dos. Y tres. Aquí hacemos el cambio de color en el último punto. Soltamos el rojo y agarramos el verde. Vean amigos, aquí lo vamos escondiendo en medio de los puntos. Ahora vuelvo a repetir. Tres puntos en este punto color verde. Uno. Fíjense que lleven el hilo de color rojo en medio, amigos. Que no se nos vaya a quedar atrás. Hacemos bien el punto. Van a ir haciendo tres puntos sobre cada punto. Tengo tres. En el siguiente, tres puntos más. Uno. Dos. Y en este hacemos el cambio de color. Acá soltamos el verde y agarramos el rojo. Cerramos los tres puntos. Y así me voy a ir sobre toda la vuelta. Ahora me tocaría realizar los tres en este punto en color rojo. Uno. Muy bien. Me voy a ir así hasta terminar toda la vuelta. Vamos a ir realizando tres y tres. Muy bien, ya terminé la vuelta. Terminamos con color rojo siempre. Cerramos con punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cerramos acá, punto deslizado. Hacemos una cadenita y cortamos nuestro hilo. Acá estos colores ya los podemos esconder estas hebritas porque vamos a trabajar con el color blanco. Vean cómo nos tiene que ir quedando. Vamos a colocar el color blanco donde cerramos con punto deslizado. Colocamos con punto deslizado, cadenita. Y ahora voy a estar haciendo tres cadenas. Voy a estar haciendo tres cadenitas en color blanco. Una, dos y tres. Voy a hacer punto deslizado en el siguiente punto. Punto deslizado. Vuelvo a realizar tres cadenas y punto deslizado sobre cada punto. Así me voy a ir sobre toda la vuelta. Realizando tres cadenitas y punto deslizado sobre cada punto. Muy bien amigos, los miraré hasta que termine la vuelta. Recuerden, nos vamos a ir así. Tres cadenas y punto deslizado sobre cada punto sin saltarnos ningún punto. Tres cadenas y punto deslizado. Muy bien, ya terminé. Tengo mis tres cadenas y cerramos la vuelta en las tres cadenas que tejimos al comenzar. Con punto deslizado, cadenita y cortamos. Vamos a esconder este ahorita con una aguja lanera. Y así nos han quedado. Como pueden ver, son súper fáciles. Quedan muy bonitas y las pueden combinar en los colores que más les gusten. Estos colores navideños o estos colores así. Vean qué bonito se mira. Verdecito, rosado y amarillo. A los colores que más les guste amigos. Quedan muy bonitas. Acá les muestro cómo se miran ya en nuestro cabello. Vean qué preciosas se miran. Regálanle un me gusta a este video para que pueda llegar a más personas. Coméntame qué te parece este proyecto. Si lo vas a tejer. Compártelo con tus amigos. Y como siempre, gracias por mirar mis videos hasta el final. Y nos miraremos en el próximo proyecto. Muchas gracias. Gracias.